Mario Lara Juárez en Monterrey Miguel Argel en Monterrey y en Rusia la Oca Pula Te marchas, te alejas, sin importar que yo quede solo sin tu cariño Te fuiste, volaste y yo he quedado tan solo y triste Desesperado y ya congojado porque te fuiste Dime mi amor por qué te marchaste, por qué no me llevaste contigo Tú no sabes la falta que me haces, qué voy a hacer si no estás conmigo Tú no sabes la falta que me haces, qué voy a hacer si no estás conmigo Y el amor, el amor, a veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Y el amor, el amor, a veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Si eres mi vida, mi paz, mi calma, porque te fuiste por Dios Yo no he podido sacar de mi alma este dolor Y el amor, el amor, a veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Y el amor, el amor, a veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Germán Villa, a costa, en Bogotá Y a de barrio, en Barranca Recordando a María Sierra, ¡ay, mi vida! Marinel Polanco, en la pancha Hoy yo me confundo como el sediento Que en el desierto se está muriendo Y que vea lo lejos Aquel oasis de inalcanzable Y que bajo ese sol calcinante se va extinguiendo Yo en cada rinconcito del pueblo Oigo tu risa, yo veo tu cuerpo Corro a tu encuentro y es algo incierto Un espejismo, tan solo un sueño Corro a tu encuentro y es algo incierto Un espejismo, tan solo un sueño Y el amor, el amor A veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Y el amor, el amor A veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final A ver perdida, que va sin rumbo No sé ni dónde andará Me deja solo en este mundo Hay que final Y el amor, el amor A veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Y el amor, el amor A veces llega y se va Y el que avienta los dos, no le pusiste final Humberto Amariz y Odalis Muñoz Y el que avienta los dos, no le pusiste final